A pesar de la actual crisis que se vive por la emergencia sanitaria y de los efectos que ha provocado en la industria turística, los líderes de esta importante actividad para Quintana Roo continúan haciendo un llamado al gobierno federal para que se den cuenta de lo fundamental que es el turismo para los destinos, ya que genera millones de empleos y una grande rama económica. Se detalló que no existe ni un solo programa de estímulo ni de aliento para las microempresas y emprendedores, pero sobre todo no conocen las tendencias de viajes. De verdad es que seguimos haciendo un llamado al gobierno federal para que vea la importancia que tiene el turismo. El turismo es una industria muy noble que genera muchos empleos, derramas económicas en los destinos turísticos y el gobierno federal no lo ve. No existe un solo programa de estímulo, un solo programa de aliento a la micro y pequeña empresa, a los emprendedores. No existe un ente de promoción institucional, el consejo para la diplomacia no sirve para nada, el secretario de turismo está totalmente desactualizado, no conoce las tendencias, estamos solos en la industria turística, estamos solos y vamos ahí sobreviviendo gracias al impulso de los propios empresarios, pero el principal problema que tenemos y en el que estamos metidos es por culpa del gobierno federal. Si el gobierno federal no hubiera anulado la participación del gobierno del estado, ellos no hubieran estado en el dilema de implementar el nuevo impuesto a los turistas extranjeros ante la falta de recursos, así lo indicó González Rubiera. Nuestro gran problema se llama gobierno federal, se llama López Obrador, porque si ellos no le hubieran quitado las participaciones al gobierno del estado, el gobierno del estado no estaría en este dilema de querer poner un impuesto porque están pegados contra la pared. Esperan que pronto haya un apoyo, ya que los líderes de esta industria han hecho lo imposible para poder sobrevivir durante esta crisis. Con imágenes de Juelpo, lo informó para Notivision, Silvia Fernández.